Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy Unboxing de Astronauta de Zahara aquí, en mi rinconcito musical Bueno, os traigo otra novedad musical aquí al canal para mostraros el formato físico Y en este caso es Astronauta de Zahara Es una cajita preciosa, mirad como brilla Y veremos a ver como es por dentro, yo sé que tiene muchas cosas Así que tengo muchas ganas de verlo Aquí ya había quitado el plástico porque es muy raro Porque viene aquí como pegatinas, pero yo no sé si se pueden despegar, yo creo que no Pero lo he tenido que quitar antes cuidado porque si no se me verá la mierda Yo creo que esto se va a despegar de mala manera, pero bueno, eso ya luego lo intento Así que bueno, para que veáis que no lo he podido aquí abrir en directo Porque si no se iba a romper Vamos a abrir la caja A ver si puedo bien Vale, así Y vamos a ver todo lo que tiene Tiene aquí un pase de astronauta o algo así Te pone tripulación para que pongas tu nombre y esas cosas Aquí una carta que no sé muy bien lo que significa Que pone abrir en caso de emergencia No lo sé, no lo voy a abrir por si acaso Aquí viene una copostal que creo que según leí es de El café, espérate, ¿cómo se llamaba el nombre? Porque no me acuerdo Que es el nombre de una de las canciones Adjunto el café de café de verbena El café de verbena, que yo no sé si es por lo que dice la letra O porque así se llamaba el bar No tengo ni idea, pero así es una postal Y ahora viene lo que viene siendo A ver Aquí está uno de los discos Que es astronauta El disco principal Y aquí la galleta Aquí con el tracklist No he podido escuchar muy bien el disco Solo lo he podido escuchar una vez De momento, en el momento en el que estoy grabando este vídeo Pero sí que tendré que decir que Hola bestia, cena en casa Me sigue pareciendo brutal Me llamó mucho la atención Y me gustó bastante El diluvio universal Y también David Dukovny O como se diga Pero tengo que reposarlo más Pero de momento esas son las que De momento de lo he escuchado me han gustado Aquí está el segundo disco Que se llama Alienígena Que cuenta con Uy Todo al revés Está al revés Porque el tracklist está así Ah no Está así Madre mía Qué locura Que tiene pues Demos como del deshielo Imposibles Versiones alternativas Pues cositas curiosas Que siempre nos regala Zahara Aquí hay un póster Que va a ser un poco complicado Mostraros Colina Melón 0Z Bueno esto me lo tengo que leer bien Pero bueno Os lo voy a mostrar un poco como pueda Así Ya lo siento Pero es que el tiro de cámara No da para más Y es un póster lunar Y aquí está Pues lo que viene siendo Supongo que el libreto Caja negra Esto es la caja negra Que creo que vendrá con las letras Y creo que venían algunos relatos O algo así Veamos todo muy lunar Todo muy currado Mira Aquí hay textos Textos de acero Es como un diario de a bordo O algo así Yo creo que Que hasta aquí los textos Y ahora creo que empezarán las letras Ah pues no Aquí hay más texto No sé lo que significará esto Ya lo tengo que ver Bueno y aquí ahora sí Que yo creo que es la separación Así que yo supongo Que vendrán ahora las letras Sí Aquí vienen las letras Con los dibujos Lo que viene siendo fotos de ella No Pero eso yo Ya lo imaginaba Por el formato Por lo que había visto Pero bueno Aún así es que Es un formato Súper súper currado Y aquí Pues agradecimientos Aquí pues supongo Que serán los Los créditos Y bueno Hasta aquí ha llegado Como veis Tiene un montón de cosas Lo de no abrir En caso de emergencia Ya veré lo que es A ver si lo leo Por Twitter o algo Alguien que lo haya abierto ya Y nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Darle like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán aquí Como siempre Y bueno Eso Espero que os haya gustado el vídeo Nosotros nos vemos En un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!